Súper, muy bien, elegimos, hago parejas, Mónica, hago parejas, muy bien. Para trabajar con Mónica hay un requisito que resulta indispensable. Lo que se pretende es captar la atención, porque en niños de las características como Mónica con la que yo he trabajado, la atención es mínima y dispersa. Una característica común de las personas con autismo a las que pretende dar respuesta esta aplicación. Se llama Sígueme y ya ha demostrado ser un instrumento pedagógico muy útil. Potencia la atención visual y entrena la adquisición de significados para unos alumnos especiales que para comprender necesitan constantes referencias al mundo que les rodea. Tener una herramienta que tú puedes personalizar y que puedes adaptar a la persona, ese es el gran logro. Hay una frase muy bonita que decimos que es, puede haber tanto Sígueme como personas. Tecnología al servicio de un aprendizaje individualizado que recoge los 50 años de experiencia de este colegio de educación especial, regentado por las hermanas hospitalarias y que en colaboración con la Universidad de Granada y la Fundación Orange, han desarrollado un novedoso software que ya se ha probado con éxito en 22 centros educativos de toda España. El 100% de los niños se ha conseguido captar su atención. También hemos conseguido trabajar con ellos causa-efecto, es decir, que ellos se dieran cuenta que tocando la pantalla ocurría algo y eso también es muy importante. Y un porcentaje muy alto, rondando el 80% de ellos, hemos conseguido que se den cuenta de eso, que con otras aplicaciones que habían utilizado previamente no se había conseguido. A Jorge le cuesta mucho permanecer sentado, estar atento durante más de medio minuto o unos segundos a alguna actividad. Él le he visto mucho, vamos, que le engancha, ¿no? O sea, permanece atento. Seis niveles de dificultad para que los niños trabajen en el cole y también en casa, ya que puede descargarse de forma gratuita en dispositivos Android y Apple. El cariño y la paciencia también son gratis y salta a la vista que aquí están plenamente garantizados. ¡Gracias! ¡Gracias!